A través de un comunicado de prensa, el Instituto Electoral de Coahuila lamentó y condenó los hechos en los que el candidato priista a la diputación por el Distrito 1 de Coahuila, Fernando Purón, perdiera la vida tras ser atacado a balazos cuando salía del debate electoral, ante los lamentables hechos. Suscitados este viernes 8 de junio, en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, donde el candidato a diputado federal por el Distrito 1, Fernando Purón Johnston, perdiera la vida, el Instituto Electoral de Coahuila lamenta y condena categóricamente todo acto de violencia dentro del marco del proceso electoral 2017-2018. Nuestra solidaridad para con su familia, señala textualmente el comunicado. ¡Suscríbete al canal!